Amigo, ¿vos decís que sos barrio? No, viste que están al piso hablando para de gilada Ja, dice Sos un gil que seas el famoso Tanto mejor ver mi hijo que usted Y esos que son bebes yo soy el primero Y vos no figuras ni en la visión Yo no le temo al enemigo Fue que quiera atacarme, sos chico y agrandado Dos cosas que yo necesito 50 mil reproducciones y los ojos Cerro del agosto Lo que fue el básico Bueno, nunca sobresalí del resto Y entendí que El que no te ayuda te hace El gatito, Santiago, Pepe, Pepe Narigoncito Si sos tan bueno, ahí va la tiradera Acosaste en la camisa y chupaste Y chupaste esta mamadera Y Narigoncito te equivocaste Yo soy un niño Y no soy Gil Y tampoco soy cualquiera Si cada vez que me veo en la escuela Le agarra esta cadera No me mandes al DM que No me mandes al DM que Eso le da fleje Pareces al duco con la cara de trabuco Y por eso es que yo nunca caducó Y por eso es que yo nunca caducó Y por eso es que yo nunca caducó Y ustedes ya saben Dice que no arma puterío Pero es una mezcla de Jorge Lili De Jorge Real y Luis Ventura Traje la tola y no pa' levantar Sino pa' mandarte De una pala Dice que me dio una mano Y no me ayudaste ni en una Mucho, mucho me Quieren verme mal Pero yo pude ver la envidia al ojo de un amigo Ese cagón era mi hermano Y el hijo de puta quiere joder conmigo Gordo sobrete Rojo Rojo y rotito Y yo te dejo el ojete Rojo y rotito Ven ni no mami ¿A quiénes le van a tirar? ¿A quién? A quién le va a tirar Si una, madre De arriba Y se rega Ah Assistant Rojo y rota So sapo La guacho va para el piso Rojo y va a tom Para el piso Con su improviso Rojo y su ASTITO ¿Qué tal no se ha? Te dejo el pila De fin de mierda Sabes como te agarro Y te da bien a palo la tono que su madre, uuuh, aquí no me debe dejar, o no era, brrrr, no te haga el piola, el, n, i, n, o, para vos no, tibón, para ver, si me te digo, y te aclaro que no te haga el piola, porque si no, te hago otra tiradera, jajajaja, jajaja, estamos activos, el mismo, y, 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 y. Ustedes saben, quién carajos son los mejores. Yo no me persigo, he pasado lo peor Y ahora viviendo lo mejor me siento bien conmigo Muchos quisieron verme mal pero yo pude ver la envidia en los ojos de un amigo Ese cabrón era mi hermano y ahora el hijo de puta quiere joder conmigo Entonces somos enemigos Yo conozco la envidia, pateo la calle desde Huachín cuando la mafia me brindó su hogar y me dijo familia Sentado en una mesa rodeado de mafiosos, como italiano en las reuniones que hacen en Sicilia Y nunca tuve nada pero a medida que crecía soñé con tener todo lo que un hombre merecía Quien teme a perder cuando la panza está vacía, en esos tiempos ni yo mismo supe lo que hacía La calle me enseñó cosas que yo desconocía, como mi lenguaje bandolero y componer poesía Un guacho loco me enseñó lo que es la hipocresía, contradiciéndose mil veces en todo lo que decía La abuela dijo Pablo nunca muestres cobardía, hoy sos el uno pero mañana ser otro día Hay gente interesada que te hará perder el tiempo y otra que va a esperarte mientras que el café se enfría Pasa la vida, pasa el tiempo y me pasan los días, pero nunca la gana de morir me da alegría Pasan amores, amistades y hasta noches frías, se pasa un tren y viene otro en la siguiente vía El destino es el mismo aunque los hondis me desvían, yo soy un loco bueno mato y muero en la mía No se compra, no se vende y tampoco se fía, se desconfía hasta saber en quienes se confían Yo no me percibo, he pasado lo peor y ahora viviendo lo mejor me siento bien conmigo Muchos quisieron verme mal pero yo pude ver la envidia en los ojos de un amigo Ese cabrón era mi hermano y ahora el hijo de puta quiere joder conmigo Entonces somos enemigos Gracias por ver el video